Bienvenidos a Iztapalapa, Ciudad de México. Creo que la mejor definición para describir Iztapalapa es que yo diría que es peligrosa, pero sabrosa. La verdad es que siempre hay que estar atento, siempre hay que voltear en todos los ángulos. En Iztapalapa la verdad es que nos ganamos la vida chingándole. Iztapalapa se está transformando todos los días. Se convierte en el corazón de esta gran ciudad. Y entonces Iztapalapa es el gran lienzo donde los muralistas de la comunidad transformaron las calles. Que Iztapalapa enseñe al mundo que no hay que acostumbrarnos a la pobreza, a la miseria. Que Iztapalapa 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 Iztapalapa